Música Muy queridos amigos que me siguen en las redes sociales de Pared Ramón Zambrano Estamos en un sitio hermosísimo entroncado en las montañas de España En la región Cantábrica, en Cobadón Ahí está, Nuestra Señora la Virgen de Cobadón Le pedimos a ella por cada uno de ustedes Por todas sus necesidades e intenciones que continuamente nos invitan a colocar en las manos del Señor Que el Señor los bendiga a todos ustedes y que aprovechemos intensamente este momento tan lindo Música